Ibel Villegas Canché para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los compañeros senadores y senadoras. México está viviendo la renovación moral para consolidar la Cuarta Transformación. Ninguna de las transformaciones ha sido fácil, pero el México de hoy nos demanda dejar atrás las prácticas del pasado que le hicieron mucho daño a nuestro querido México. El mal más grande que nos ha impedido crecer, especialmente durante todo el periodo neoliberal, es la corrupción. Hoy la política del gobierno federal tiene como eje fundamental combatir la corrupción, empezando desde su propia casa, para poner el ejemplo y contagiar a todos los grupos de la sociedad mexicana. Ya estamos viendo los resultados, pues hoy el presupuesto se ejerce de manera clara y transparente, dejando desterradas de la administración pública el gasto discrecional del dinero de los mexicanos. Desde hace un año, por este pleno han pasado las grandes reformas constitucionales que sirven de marco legal para fortalecer las instituciones públicas y la reforma que hoy se presenta no es la excepción. En Morena creemos en la sana competencia, en el libre mercado, en el impulso a los emprendedores, en los innovadores que todos los días se arriesgan su capital para generar riquezas, para que ésta sea la palanca de desarrollo en el país. Creemos en los empresarios que invierten y que le apuestan el crecimiento de la demanda interna, creemos en todo aquel que cree en México y que le echa ganas para mejorar la distribución de la riqueza en México. Sabemos que todos los que quieren a México desean que la sociedad mejore, porque cuando le va bien al vecino, le va bien a todos. Hoy damos un paso más hacia adelante al reconocer que las empresas falsas son un esquema utilizado para cometer delitos. Ya era hora, señores, de entrarle al fondo a los verdaderos problemas que enfrentan las finanzas públicas en México. Por darles unos datos, en el 2014, a junio del 2019, se ha identificado cerca de nueve mil empresas que fracturan operaciones simuladas, realizando más de ocho millones de facturas falsas, que suman 1.6 billones de pesos. Esto implica una evasión de 354 mil millones de pesos, lo que representa el 1.4 del PIB. ¿Cuáles serían los beneficios de aprobar esta reforma? Les pongo un ejemplo del estado que represento, Quintana Roo. Si hiciéramos una división simple de los 354 mil millones de pesos en los 32 estados, sólo para fines para conceptualizar, en este ejemplo, a cada estado se le podría otorgar un beneficio adicional de 11 mil millones de pesos cada año. En Quintana Roo, con ese dinero se podría resolver el problema de agua, donde hoy hay una empresa concesionaria que abusa de los quintanarruenses con sus cobros. Además, atenderíamos el problema de educación, que hoy, por cierto, el periódico Reforma, en su portada informó que Quintana Roo es uno de los estados con mayor rezago educativo, pues el 69 por ciento de los alumnos del estado tiene un mal rendimiento en matemáticas. En temas como salud, quiero comentarles que en Chetumal hay un elefante blanco. Hay mujeres que están demandando que sea atendido, que sea equipado este hospital oncológico en la ciudad de Chetumal, que no tengan que ir a la ciudad de Campeche o Yucatán para ser atendidas en esta terrible enfermedad que aqueja a muchas mexicanas y, por supuesto, quintanarruenses. Otro tema pendiente que, con la ayuda de todos, estaremos atendiendo próximamente en esta Cámara es la evasión de los resultados de las outsourcing, mejor conocidos como pagadoras en Quintana Roo. Es un tema muy importante. Más de 500 mil quintanarruenses se ven lastimados sus derechos laborales, mientras los grandes empresarios evaden impuestos y responsabilidades patronales, haciendo un daño doble a la sociedad. Esas son las razones de fondo para aprobar esta reforma. Tenemos grandes retos que debemos atender. Este esfuerzo requiere de todos y todas. Vamos por una nueva vida pública en nuestro país, en la que los ciudadanos, los empresarios y de todos los agentes productivos asumamos nuestra obligación tributaria con el firme objetivo de que mañana México sea un mejor país. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, senadora Villegas Canché.